¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El término de malinchista denota a una persona desleal a su país y por eso ahora han catalogado a Xochitl Galvez como la malinche de la actualidad. Fíjense, la malinche se va a España y se la han agarrado con todo. Xochitl Galvez, la malinche, para los cuates, comenzó vendiendo gelatinas, ahora va de gira por distintos países como una toda vendepatrias. No bueno, y es que esto es lo único que ha mostrado durante esta girita que ha hecho. Si antes estaba por los suelos, sinceramente esta señora ya se enterró sola. Se enterró. Como quien comenta de Pigmed y Barra a Xochitl, que se arrodilla ante los gringos para que intervengan en México o anda en España cambiando la patria por espejitos. Va la malinche, va la malinche de la malinche de la inolvidable Amparo Ochoa y el querido Gabino Palomares. Sí, la maldición de la malinche y ahora en representación de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez a lista visita de dos días a España en una reunión. Y ahí van a ver que va a ser lo mismo que en Estados Unidos. No nos queda la menor duda. Hay que ver. Ya sería el colmo. Si se para con Vox. A ver si lo hace. Queremos ver esa situación. La candidata presidencial de la oposición informó que será una breve gira de trabajo de 36 horas. Para reunirse con representantes de diversos sectores de la sociedad española. La malinche se quedó corta, maestro. Porque sinceramente. Y ahora España cambiará a México por espejitos. Arrodillada en Washington y en Madrid. No tiene Xochitl ni conciencia histórica. Ni noción de lo que la soberanía nacional. Ni vergüenza. Verá, me imagino a Salinas, a Calderón y a Peña para arrodillarse también ante ellos. Pero el que también salió a hablar al respecto fue el diputado Fernández Noroña. En donde abarcó también varios temas que son muy interesantes. Pero sabemos que la nueva malinche del siglo XXI. La Moches Galvez va a España. Así de rapidín. Y así lo comentó Fernández Noroña. Bueno, va Xochitl Galvez. A reunirse con Salinas y con el ex usurpador de Calderón, España. Fuerte mensaje. Fuerte mensaje. Y va con Vox. Dice que no, pero se va a reunir también. Con ese partido facho. Tómala. Y esto es lo que la prensa tradicional. Lo que los medios callan. Ellos van con todo. Se saben perdidos. Se saben perdidos. Y entonces van a estar generando violencia. Van a estar saboteando. Van a estar descalificando el proceso electoral. Xochitl Galvez fue al gobierno de Estados Unidos a decirle. Tienes todo. Tienes todo. Aquí yo soy la que garantizo que lo que había otra vez esté a su servicio. No fue a la OEA decir. La tarea de la OEA es descalificar los procesos electorales que el pueblo determina. Entonces, Pizaña dice, claro que se puede anular. Narco, presidente. Narco, candidata. Este, declaran. En estos estados se metió el narco y nos ganó. Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. En las derrotas que han tenido en elecciones de gobiernos de los estados han dicho. Cuando ellos fueron los beneficiados por la intromisión del narco en Durango. Entonces, es muy grave. Muy, muy grave. Porque están generando las condiciones, no de un fraude electoral que no pueden hacer. Sino de descalificar el proceso electoral. Por eso es muy importante la participación de la gente. En el proceso, en la organización y en la participación. Espectacular. Que sea de tal dimensión, así como se perfilan las encuestas. De tal nivel de participación y de tal nivel de avasallamiento. Pues que no puedan tirar la elección. Y que además el pueblo. Acá son dos proyectos. El de la corrupción. Bueno, va Xochitl Galvez. A reunirse con Salinas y con el ex usurpador de Calderón, España. Fuerte mensaje. Fuerte mensaje. Y va con Vox. Dice que no, pero se va a reunir también. Con ese partido facho. Y va a postrarse ante el rey. O sea. Mejor que mejor que quede claro. Que se delineen de manera muy clara los campos. Y no hay que preocuparse. Hay que ocuparnos. Una participación demoledora. Esa es la forma. Que la gente vaya a votar de manera avasalladora. Que quede muy claro la decisión del pueblo de México. Y luego. Apoyar en la calle. Respaldar. Como en Guatemala. Un primer llamado el primero de marzo. Hay que estar a las cuatro de la tarde en el Zócalo. Apoyando a Claudia. Para que le vayan midiendo. Ya Xochitl ya se espantó. Y dijo. No, no podemos competir contra eso. Los recursos públicos. Los recursos públicos. Tenemos el respaldo del pueblo. El amor del pueblo a nuestro movimiento. ¿Por qué no dice nada? El azor de Xochitl que desvió dinero a 15 países. Eso no reconoce. Bueno. Ahí hay un debate muy fuerte. Quieren hacerlo senador. Por la puerta trasera. Suplente. Su representante. Si está lleno de ampones. Bueno. Si los representantes que tienen en el INE. El del PRI. Joven. Que es un hipócrita. En la cámara. Igual. Así te dice majadería y media. Y luego que Dios los bendiga. O sea. No tiene. Se le olvida el Estado laico. Y es un hipócrita. Es un farsante. En no roja. A superpeso. Hoy 17.10. 17.49 a la venta por dólar. Exacto. Nomás con esos tan fritos. Exacto. Bueno. Vieron. Ignacio Morales Lechuga. Procurador general de la República. Ya no me acuerdo de quién. Abogado. Que vamos a echar atrás el artículo 139 constitucional para acabar con la propiedad privada y quitarle la casa a la gente. Como un abogado que fue procurador general de la República no sabe que tenemos 136 artículos en la Constitución. El último lo leí, pedí que lo leyeran en mi intervención de esta semana en la Cámara sobre la inviolabilidad de la Constitución. Es un capítulo que es un solo artículo que dice y lo he comentado aquí de manera muy bella que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad la Constitución vuelve a valer y serán juzgados quienes apoyaron ese gobierno contrario al marco constitucional. Y este tipo ahora anda diciendo que no es él el que dijo eso, que es un proyecto que traen ahí quién sabe quién. No tiene vergüenza. Y Aguilar Camín, que es de la edad intelectual, reproduciendo esa majadería que en 2006 les haya servido algo a decirle a la gente, si votas por López Obrador te va a quitar tu casa, te va a quitar el carro. Y luego decías, ¿y por qué votaste? No, pues por otro. ¿Y por qué? ¿Tenías casa? No. ¿Tienes carro? No. O sea, 2018, acuérdense que se fue ahí a un lugar donde había, no sé, era una laguna o mar, esperando al submarino ruso que traía el oro de Moscú, Andrés Manuelovich, burlándose de toda esa campaña ridícula. Y ahora están otra vez con eso. Cuando una de las iniciativas del compañero presidente es que los que llevan décadas pagando ya sean dueños de sus casas. En los créditos que eran de interés social y que se han convertido en una pesadilla para las trabajadoras y trabajadores del país. Los que tuvieron acceso a los créditos, porque hay los que siguen pagando renta. Entonces, son burdos, están desesperados. Bueno, vieron la estrategia en el INE. Te mandan atacar, a provocar, a injuriar, a hacer que te enojes para presentarte como una bestia peluda. Con majaderías burdas, provocaciones permanentes. Los tres, PRI, PAM, PERRE. Y luego les contestas y entonces te dicen que estás generando, son puros machinrines. Los representantes de estos del frente guango de derecha. Y luego te dicen que violencia política de género. No, güey. Están amenazándome con acusarme de eso. Lo estuvieron pervilando hasta alguna persona integrante del consejo electoral. Luego tomé nota puntual. Que se dejen venir. Que se dejen venir. Yo, francamente, a estas alturas de la vida, no me espanta ni la muerte. Que miren que yo no me quiero morir, que me voy a querer morir. Y es que la cosa se viene dura, señores. Porque las cosas como son, dicho sea de paso, el diputado Fernández Noroña hablaba sobre el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien en una conferencia de prensa le había cuestionado el hecho de que si había presencia del crimen organizado se podían anular las elecciones y él dijo que sí. Pero esto va más allá de lo que está haciendo, porque les digo, en la política no existen las coincidencias. No existen. Y la campañita que está haciendo esta señora Xochitl Galvez en sus giritas es esa, de hablar del crimen organizado y de la intervención que va a haber y que por eso pide que estén atentos a estas elecciones. Entonces, ese es el meollo del asunto. Y ahora este magistrado que dice que sí se puede anular, pues obviamente todo en bondad. Es una guerra sucia que están simplemente maquinando. Por eso es que lo comenta el diputado Fernández Noroña y también ante su llegada hemos visto cómo se ha unido los representantes del PRI, PAN y PRD a tratar de desplastigiarlo. Se le fueron un montón, pero no han podido. Y las cosas se vienen duras. Dicho sea de paso, otro tema que también se tiene que tocar y aclarar es que se contrató a una empresa que es anti-AMLO para la generación de las preguntas en los debates presidenciales. Se percataron de esto y Noroña en la próxima sesión lo va a solicitar para que se remueva. Ya le hizo la solicitud a la presidenta Guadalupe Tadell y a ver qué va a suceder. Por eso es muy importante estar atentos a todo mientras la Malinche va a su gira ahí en España. Nos vemos señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.